Bueno, vamos a ir tocando uno de los temas nuevos mes así mezcladitos Así que ahora toca Costa Brava Por la diagonal puedo sonreír y después decir No me importa, no me importa, no me importa, no me importa Ya puedo recorrer toda la ciudad y volver a ver el teatro y el bar Qué complicación puedes armar, tanto que contó reunir Partes separadas es la temporada Partes separadas es la temporada Que la leyenda la escriba un extraño Y la teoría del cielo espejado Que el contestación hubiera sido Ya puedo recorrer toda la ciudad Y volver a ver el teatro y el bar Qué complicación puedes armar, tanto que contó reunir Las partes separadas es la temporada Las partes separadas es la temporada Partes separadas es la temporada Las partes separadas es la temporada Partes separadas es la temporada ¡Gracias!